Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel Scars y siempre hablando de ventas, de ventas, y en este caso de guita. De guita. Lamentablemente la guita, ¿no? Lamentablemente. Uno no quisiera hablar de estas cosas, pero estas cosas son reales, ¿ok? Vamos a sacar un poquito más la cámara. Estas cosas, lamentablemente, son reales. La gente me pregunta, mucha gente me pregunta, Miguel, ¿por qué no persigues ser millonario? ¿Por qué no persigues levantarte una masa de guita y comerte el mundo? Porque no me interesa, no me interesa. Eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Yo no tengo ese tipo de inquietudes. Yo sé, yo sé que hay gente que delira por el tema de la guita. Y yo quiero ser millonario, y yo quiero esto, y yo quiero tener esto, y quiero tener lo otro. Y está bien. Está bien, loco. Está bien. Cada loco con su tema, macho. Cada loco con su tema. Si es lo que tú quieres, si es lo que tú buscas, está bien. Tienes todo el derecho. Tienes todo, todo, absolutamente todo el derecho. Yo me di cuenta de esta ola, de esta ola muy loca de la internet. No precisamente cuando recién comenzaba, ¿ok? No precisamente cuando recién comenzaba. Pero me di cuenta muy temprano. Yo me di cuenta... A mi primer negocio de internet lo lancé en 2004, en Estados Unidos. Lancé un dating site para gente que practicaba deportes, ¿ok? Con publicidad. En aquel entonces todavía usábamos los magazines. Ah, después tuve en el 2005 un negocio de venta de platería. Con relativo éxito. Si lo hubiera mantenido, sería millonario el día de hoy. Pero no es lo mío. La gente me pregunta... Yo compré, yo compraba Google AdWords. Entonces, cuando recién salió... Hoy en día todo el mundo lo hace, pero yo lo hacía cuando nadie lo hacía. ¿Cuándo? Hace 10, 12 años. Y ha pasado mucho tiempo, ¿ok? Ha pasado mucho tiempo. La gente me pregunta... Miguel, si te gustan tanto los pick-up trucks, ¿por qué no te compras una...? Yo soy fanático de la Ford Ranger, ¿ok? Yo tengo una Ford Ranger. ¿Por qué no? ¿Por qué no te compras una Ford Ranger del 2020? Y sí, sí, me llama la atención. Me encanta, me encanta. Me parece espectacular. Pero es mucha guita. ¿Y para qué, loco? ¿Para qué? Yo la puedo. Yo la puedo cubrir. Yo no tengo ningún problema. Yo la puedo cubrir. ¿Pero para qué, loco? ¿Qué voy a ganar? Después de los 50 años, loco, la vida se te va acabando. Yo prefiero, va, no sé, jugarme un partido de tenis. Eventualmente me invitan a jugar un partido de fulbito, fútbol 8, por supuesto. Hago de arquero, defensa. Por ahí me tiro a la volante. Pero cosas muy, 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 muy limitadas, obviamente. Yo no soy un flaco de 27 años. Los años van pasando y no pasan gratis, ojo, ¿eh? Y eso me hace feliz. Eso me hace feliz. La gente me dice, con el following que tienes, con el following que tienes, ¿por qué no haces? Sobre todo gente cercana a mí. Es que ya lo intenté. Ya, ya. Ya lancé cursos. Lancé cursos de ventas. Cursos de ventas de verdad, ojo, ¿eh? Verdad. Ventas de verdad. No, no, no esas pelotudeces que andan lanzando por ahí vender a la mente y no a la gente. No, 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 no. Programación neurolingüística. Yo soy psicólogo. Loco, yo soy psicólogo. Yo sé de estas cosas. Yo estudié toda mi vida eso. Eso es una pelotudez del tamaño del cielo de Miami Beach. Nada de eso existe. Las ventas son una sola. El proceso de venta. Punto. No importa qué edad tengas. 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 Yo he visto a tanta gente, millennials, generation Y, pensar que porque la tienen atada con la internet, con los mobiles, entonces saben más de ventas que un vendedor puajado. Y cuando los tiras a la cancha y regresan con la cabeza así, ¿qué pasó, loco? Y no sabes venderlo. Así de simple. No tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con lo que hayas absorbido en tu vida. No tiene nada que ver. Si no te da para las ventas, no te da. No importa la edad. No importa... Nada, nada, loco. No, no. Nada, nada. Y la gente me pregunta, ¿por qué no lanzas un curso de ventas? No, ya no, 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 no. No quiero saber más nada, loco. Hablas de ventas, hablas del proceso de ventas. La gente no le interesa. La gente quiere que le vendas una píldora mágica. Una píldora mágica. Loco, Miguel, deme una píldora macho para empezar a vender. No, 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 no. No existe, loco. Las ventas son una sola. Es el proceso de venta. Lo tienes que seguir. Y ahí vas encontrando cuáles son tus mejores capacidades en determinada fase del proceso de ventas. De repente eres mejor para esto que para lo otro. De repente eres mejor en un cierre face to face que un cierre por teléfono. De repente eres bueno por el puerta a puerta. De repente no eres bueno para el cierre final. De repente no eres bueno para acertar objeciones. Ingresa otra persona. Pero es el proceso de ventas. Es el proceso de ventas. Es el proceso de ventas. Pero siempre el tema de la guita. Siempre el tema de la guita. Siempre el tema de la guita. ¿Y por qué no pretendes más? ¿Y por qué no buscas más? Loco, yo no quiero más. Yo no, yo estoy, yo, ya, 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 estoy tranquilo. Tengo un trabajo simple, 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 simple. Yo dejé un poco el mundo de las ventas y busqué un trabajo simple, simple. En Estados Unidos cuando pasan los 50 años, ojito, ojito, eh. Que ahora sí voy a hacer una comparación. En Estados Unidos cuando pasan los 50 años, más te conviene conseguir un trabajo simple, ¿ok? Ya una cosa más calmada, más calmada, más calmada, donde puedas hacer una carrera, que es tu última carrera, dicho sea de paso, hasta los 64, 65, 66 e incluso hasta los 67 años. Yo tengo compañeros, compañeras de trabajo que tienen 73, 74 años, pero a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena porque ya veo que es gente matada, ¿ok? Y están trabajando porque necesitan, porque no hicieron buenas inversiones. Y les estoy hablando de gente que tiene acá 25, 30 años, ojo, eh. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Llegar a tan viejito y tener que matarte con un par de mangos. No, no, no sé, no sé, no sé. Yo, va, no sé, no sé. Es mi forma de ver las cosas. Pero, en mi caso personal, ya no busco, yo no busco ser ya el CEO de determinada, yo tengo mi propia compañía. Yo soy el CEO de mi propia compañía. No, 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 no me hago rico con mi empresa, pero, y una guita me entra, ¿ok? Y estoy contento, estoy feliz. La gran pregunta, la gran pregunta, ¿por qué no ser más ambicioso? ¿Por qué me importa un huevo? Me chupa un huevo ser más ambicioso. Yo soy feliz como estoy. Yo encontré la felicidad en un six-pack. ¿Cuál es el problema, loco? Yo encontré la felicidad en un six-pack. Listo. Eso me hace feliz. Me hace feliz un six-pack. Yo te quiero ver cuando pasen los 50 años, macho. Y ahí hablamos. Ahí hablamos. A los 42, 43, yo me quería comer el mundo, loco. Me quería comer el mundo, te lo puedo asegurar. Me quería comer el mundo y me lo comí. Un bocadito, dos bocaditos, tres bocaditos. Porque tuve mucha suerte, ¿ok? Pero una vez que pasan los años, pega los 47, los 48, y se te va la juventud. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Por qué no eres tan ambicioso, Miguel, si tú puedes? Yo puedo armar funnels, yo puedo... Todo lo que es digital marketing, no es que sea un capo, pero conozco 150.000 veces más que el resto. Yo te puedo hallar todos los keywords de cualquier negocio, cualquier empresa, y lanzar esto. Pero me cansé, loco, me cansé, me cansé, me cansé. No puedo más, macho. Yo no quiero saber más de esas cosas. Ya está, ya está. No me quiero pelear con más nadie, loco. Ya está, ya. Yo tengo tres juicios encima. Juicios por aquí, juicios... No, 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 loco, no, no, macho. No, no, no. Cita en la corte. Otra cita en la corte. Documentos, citaciones. No, 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 loco, no, no, no. No, no, es demasiado. Yo me cansé, me cansé, loco, me cansé, me cansé. Vivo a dos cuadras de la playa. A dos cuadras. Vengo del trabajo a veces, loco, y digo, vamos a compraros un six pack. Me cumplo un six pack, llamo a mi mujer. Vamos acá, nos chupamos un six pack, venimos acá, dejamos la comida en el horno, que ya se va calentando. Y eso me hace feliz, macho. No necesito más que eso. Sí, me gusta mucho conducir mi automóvil, ojo, eh. Ah, me encanta, me encanta salir a conducir. Ah, qué rico, loco, alucinante, espectacular. Por la Florida, por la Florida. Me meto por las rutas que no son el highway. Y voy ingresando a todo lo que es el mundo americano. La Florida es un estado yankee, por si acaso, eh. La Florida es un estado yankee americano. No es un estado de hispanos. Hay latinos, 82.5 somos en el condado de Miami-Dade. Esto es Miami Beach, que pertenece al condado de Miami-Dade. Pero, eh, 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 esta es la única zona donde hay latinos. Hay latinos en Tampa, hay latinos en Orlando, puertorriqueños. Sin embargo, la Florida es un estado americano. Yankee, 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 pero recontra yankee. Entonces, ¿por qué no eres ambicioso, Miguel? ¿Por qué no buscas más? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no compras casas, les haces un flipping y las vuelves a vender y te ganas un 30.000, 40.000? No, no, loco, yo no, ya no quiero saber más nada de eso. No quiero, loco, me cansé. Me cansé de toda esa mierda, loco. Me cansé, me cansé. Me cansé de pretender ser el primer vendedor. Yo siempre fui, de 40 vendedores, era el segundo, el tercero. He sido el primero varias veces. Me cansé de todo eso también. Ya lo explicaré en un video, por qué me retiré de la venta de automóviles. Yo ganaba muy bien, ojo, yo ganaba mucho dinero. Yo ganaba mucho dinero. Yo me compré todo lo que me tenía que haber comprado. Me compré todo, lo pagué todo. No tengo deudas. Es muy raro vivir en Estados Unidos y tener todo cubierto, ojo, es muy raro. Bueno, acá cuando alguien te dice, te invito a mi casa, no es su casa, es la casa del banco. Mi casa es diferente. Esta es mi casa, es diferente. Yo estoy acá, en mi balcón. Es diferente, ojo, eh. Pero claro, claro, mi casa es diferente también, no, no. Mi mujer y yo no tenemos hijos, es mucho más fácil. Los hijos son muy lindos, pero son un gasto, ok. Y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es un gasto muy fuerte, es fuertísimo, fuertísimo. Por ahí eso me ha permitido a mí tener una vida mucho más ligera, ok. Entonces, yo, dos conclusiones muy importantes. Yo encontré la felicidad en un six-pack, ok. Yo sé, yo sé, Miguel, otra locura, otra de tus locuras. No, 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 yo encontré la felicidad en un six-pack. La otra fuente donde yo he encontrado la felicidad es leyendo la Biblia. Es una tremenda contradicción, lo uno con lo otro. Pero Jesús chupaba y chupaba más que todos nosotros juntos. Así que, lean la Biblia. Yo conozco mucho la Biblia, ojo, eh. Soy un pecador y voy a ir al infierno directo. Yo voy así, roja directa al infierno. Pero me encanta leer la Biblia, me apasiona. Los evangelios es una cosa espectacular. Sobre todo cuando hablas Jesús. Las parábolas de Jesús me parecen brutales. Brutales, brutales, brutales. Y me hacen muy feliz. Leerlas me hacen muy feliz, ok. Pero mi gran felicidad es un six-pack. Yo soy feliz cuando tengo un six-pack. Y estoy viendo un partido de fútbol. Un partido de fútbol. Soy fanático, fanático. Ahora todo el mundo es fanático. No, no, yo soy fanático de toda la vida. De toda la vida. ¿Por qué? Porque mis padres me llevaban a la cancha desde muy chiquito, desde muy chiquito, desde muy chiquito. La primera vez que fui a una cancha me llevó mi tío en Santiago. Jugaba a Colo-Colo, fuimos al estadio de Colo-Colo. Y fue la primera vez que yo fui a una cancha, fui al estadio. Estaba a punto de cumplir cinco años. A punto de cumplir cinco años. Fue mi primer encuentro con el fútbol. Nunca me voy a olvidar porque subimos a las gradas y nos tocó la última, la última fila. Pero yo fui tan feliz, era tan feliz. Siempre he sido muy feliz viendo fútbol, ¿ok? Me encanta. Pero encontré la felicidad en una cerveza, en un six-pack, ¿ok? Yo soy feliz cuando tengo un six-pack, ¿ok? Correcto. Ahora bien, teniendo todas las oportunidades que tengo, teniendo el talento que tengo, ¿por qué dejé? ¿Por qué dejé de perseguir, no? De perseguir esa zanahoria del poder, del liderazgo, de manejar grupos de ventas y cosas por el estilo? ¿Por qué me cansé, loco? ¿Por qué me cansé? ¿Por qué me agoté? Porque dije, loco, ya está, ya lo logré, ya manejé grupos de ventas enormes, ya fui gerente de venta de estos, gerente comercial de estos, ya está. Y hay una edad también, hay una edad. Hay una edad en que le tienes que dar paso a terceras personas que vienen desde atrás, ¿ok? Y es así, la vida es así, la vida es así, ¿ok? Yo no sé cómo será en Sudamérica, pero me cuentan que a los 45 ya estás viejo, ¿ok? Es lo que me dicen, ojo, ¿eh? Me cuentan que a los 45 ya estás viejo. Mi hermano es el account manager de una gran compañía alemana en Sudamérica, este, y me dice, este, Miki, ya a los 45 años estás viejo, estás viejo. Entonces, este, va, yo no sé, yo no me puedo comparar con la realidad sudamericana porque es otra realidad, ¿ok? Este, que me es muy ajena. Este, yo fui jefe de producto, jefe de línea en Sudamérica, fui gerente comercial, fui... Rotundos fracasos, todos fueron fracasos, ¿ok? No, no todos fueron fracasos. Me fue bien en algún momento, pero cuando me iba bien, vendieron la compañía. Yo nunca me adapté a Sudamérica, yo nunca pude trabajar en Sudamérica, ni en México, donde también trabajé, ¿ok? Yo he sido feliz en Estados Unidos, yo soy feliz en este país, ¿ok? Yo soy feliz en este país. Aquí encontré hace 20 años la felicidad profesional que yo buscaba. Mi gran, este, mi gran error ha sido rechazar ser profesor universitario en Estados Unidos, este, porque estaba muy ocupado. Creo que debí haber tomado esa opción en ese momento. Ahora me están haciendo una oferta, una universidad más chiquita, y la estoy considerando porque es interesante. Es una universidad más que todo de corto hispano. Se enseña en inglés, obviamente, pero la población universitaria es más que todo hispana. Este, de modo que el idioma es el castellano, obviamente, ¿no? Pero se enseña en inglés, así que la voy a considerar. Eso sí me interesa, por ejemplo. Pero claro, ese es un trabajo para una persona ya de mi edad, ¿no? Un viejo de mierda, en pocas palabras. Entonces, este, lo voy a considerar, obviamente. Pero el tópico del asunto, ¿por qué? ¿Por qué dejar de lado, este, perseguir, ser rico, ser millonario, este, de tener esto, de tener lo otro? Ya lo viví. Loco, yo viajé todo. ¿Qué, Miguel? ¿Por qué no viajas? Me dice, ¿a dónde voy a viajar? Loco, vivo en South Beach. Mira lo que siento. Esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Yo recorro las calles de South Beach y me las como como un cerdo, como un chancho. Me encanta esta mierda. Me encanta esta ciudad. La disfruto cada puto día de mi vida. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. No me canso de decirlo todos los putos días de mi vida. La felicidad que me trae esta ciudad, carajo. Es una cosa hermosa, hermosa. ¿Y para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Tu legado. ¿Qué legado? Si soy un pobre infeliz. ¿Legado de qué? Si soy un pobre idiota. ¿Legado de qué? ¿Qué legado? Una vez que te entierran, macho, se acabó todo. Men, tu cuerpo se empieza a pudrir. Mi caso es diferente. Yo voy a ser cremado. Pero bueno, se acaba todo, macho. Se acaba todo. En mi caso personal, bueno, yo soy creyente. No sé, yo creo que voy al infierno. Yo creo que esa es la ruta que me espera. Pero bueno, mientras esté vivo, mientras Dios me dé vida y salud. Digo, vida y salud porque tuve una fiebre de siete días que casi me liquida. Casi me liquida. Casi me liquida. Casi me liquida, loco. ¿Qué cosa? Siete días. Horrible, horrible. Perdí dos días y medio de trabajo. Casi me liquida. Hace tres o cuatro días que ya me siento un poquito mejor. Miento. Hace 48 horas. Que ya me siento un poquito mejor. Pero la plata. La plata. La plata hay que saber de dónde viene y dónde está. Ojo, ¿ah? Y quién la produce. Yo siempre me pregunto, cuando converso con una persona, yo digo, ¿de dónde saca este fulano el dinero? ¿De dónde lo saca? ¿Cómo lo produce? ¿De qué se trata? Yo siempre me lo estoy formulando, me lo estoy preguntando, ¿ok? Este, pero yo la persigo. Sí, hay que tener una guita, ojo, ¿eh? Hay que tener una guita. Hay que tener una guita. Esa guita viene producto de la salud. Primero hay que tener salud. La salud facilita, ¿ok? El ejercicio laboral, ¿ok? La salud facilita el ejercicio laboral. Eso es muy importante. La salud facilita el ejercicio laboral, ¿ok? Ahora bien, cuando uno persigue el poder, cuando uno persigue puestos de liderazgo, cuando uno persigue dinero, ¿ok? Hay un gene ahí, hay un elemento cromosomático perteneciente al ADN que te impulsa, te impulsa, te impulsa, te impulsa a tener, a tener, a tener y a tener más. Yo lo tuve, pero hace 15, 20 años. Ya cuando empecé a pegar la vuelta de los 45, los 50, un poco que eso se fue reduciendo y dije, ¿yo para qué quiero esto? ¿Yo para qué quiero esto? Yo nací en una familia medianamente privilegiada, ¿ok? Yo he tenido de todo. No solamente yo, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, gente muy exitosa. Mis hermanos y hermanas, todos son muy exitosos. Tengo dos hermanos, dos hermanas, todos muy exitosos. Y yo, yo estoy tirado por ahí en el exterior. Y me va bien, no me puedo quejar, a mí me va bien, yo estoy bien, no me falta nada. Si te puedes comprar un six pack, loco, para mí eres rico, ¿ok? Yo, yo, un six pack, yo me lo puedo comprar. Y soy feliz, loco. El tema es a veces hacerle lección, ojo, porque a mí me gusta mucho la Guinness. Entonces, me encanta la Guinness. Y si viene de Guinness, viene de Guinness. Si viene de Budweiser, viene de Budweiser. No la Budweiser Light, tiene que ser la Budweiser Regular. Y a veces viene de Miller Light. Cuando estoy más tranquilito, más sedado, una Miller Light. Y hay una que me gusta también, que es un poquito machete. La Drenkling. Es una cerveza de, por ahí, por Maine, por Boston. Es una cerveza muy americana. Pero tengo que estar en el momento, ¿ok? Tengo que estar en el momento. Y si viene de draft, viene de draft. Tengo acá un bar. Lo que pasa que ahí ya hay que considerar que te vas a gastar unos 50 pesitos. En vez de gastarte los 7 pesitos que te cuesta un six pack. Pero claro, pagas por el ambiente. Es un dive. Dive quiere decir que es un bar donde va gente de lo peor, ¿ok? Comenzando por mí. Entonces, yo encontré la felicidad en una cerveza. ¿Ok? Cualquiera diría, Miguel, y tu potencial, tu potencial. Porque eres una persona capaz. Eres una persona con una educación de la puta madre. Tienes todas las condiciones. O tienes todas las oportunidades. Sí, sí. Sí, pero me cansé, loco. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Yo estoy más obsesionado ahora con este... Yo solamente uso raqueta Jonex. ¿Ok? Jonex. Solamente Jonex. Yo no puedo usar una Will. Eso es una mierda, pero mierda con pan. Yo no uso nada de esas porquerías. Yo solamente uso Jonex. Y por ahí tengo que renovar mi raqueta. ¿Ok? Este... Y van a ser unos 350 pesitos fácil porque me quiero comprar una muy buena raqueta. Este... Hay que renovar el bolso también. Este... Este... Bueno, no sé. Hace poquito renové zapatillas. Ya era hora. Este... Me compré unas Nike de la puta madre. La gente le dice Nike. En realidad en inglés se dice Nike, ojo, ¿eh? Pero yo le digo Nike de toda la vida. De toda la vida. Y una cosa. Los jeans tienen que ser Levi's, ¿ok? Los jeans tienen que ser Levi's. No existe otra marca. Loco, quítense esas porquerías de encima. No existe otra marca. Si te vas a comprar un jean, tiene que ser Levi's. Los demás son el resto. Punto. Se acabó. No se discute. Adiós. Pero eso es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Por qué no busco esta vida de éxito? Este... De viajes y cosas por eso. Yo viajé toda mi vida. Yo viajé. Yo tuve mucha suerte. Mucha suerte. Yo viajé toda mi vida. Ya a los 21 años conocía fácil la tercera parte del mundo. Hoy la gente viaja. Hoy es más fácil. Pero hace 30 años viajar no era tan fácil, ojo, ¿eh? No viajaba cualquiera. Y yo viajaba. Yo viajaba. Tenía mucha suerte. Tuve mucha suerte. Se lo debo a mis padres, obviamente, ¿no? Este... Cuando uno es jovencito, generalmente... Son los padres los que te van a terminar bancando, ¿ok? No, no, no. Antes era diferente. Antes era diferente. No es como ahora. No es como ahora. Ahora es mucho más, este... Un flaco a determinada edad puede conseguir un trabajito y puede viajar, ¿ok? Hay mucho más posibilidades. Las tarifas aéreas son mucho más accesibles. Este... Es diferente. Antes era mucho más complicado, ¿ok? Y me cansé. Ya conocí todo. Ya... Ya lo vi todo. Ya lo vi todo. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. No importa al país al que vayas. Todos somos iguales. La gente tiene adicciones. La gente tiene obsesiones. La gente cuando ve dinero sonríe. Sí, sí, sí. Si un fulano o una fulana se tira en un pedo les da vergüenza. Todos somos iguales. Todos somos iguales. No, no, no. Es que no hay diferencia. No importa. No importa la etnia. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos... Y por ahí hay ciertas culturas que son un poquito más discretas que otras. Yo cuando veo a una parejita de japoneses tomándose una foto me sorprendo porque los veo así paraditos. Uno junto al otro así paraditos. Este... Y no tienen... No expresan emociones. Este... Y cuando los veo comiendo ahí sí los veo totalmente expresivos, muy ilustrativos. ¿No? ¿Cómo cambian las culturas? Pero ya lo vi. Ya lo vi todo. Ya a esta edad es diferente. Es diferente. Lo que tengo que hacer es regresar a la lectura un poquito más. Hace poquito terminé con la lectura de todos los clásicos americanos. Me leí los clásicos americanos. Me leí todos los clásicos. John Fitzgerald, T.S. Eliot, Ezra Pound, Henry James, Hemingway. Me los leí a T.S. Williams, Tennessee Williams, perdón. Me leí a todos. Me leí a todos de la puta madre. En inglés, obviamente, ¿no? Eso no se puede leer en castellano. En inglés. En inglés. Me los leí a todos, a todititos. Y hace poquito había terminado... Había hecho una lectura total de toda la filosofía contemporánea. Y, por supuesto, Heidegger me mató. Heidegger me mató. Hegel me mató también. Hegel me mató. Todo eso ya... Eso me hace muy feliz, ojo, eh. Pero eso no lo puedes combinar con una cerveza, por si acaso, ¿ok? Filosofía. No te puedes tomar un sick pack y después leer, ¿ok? Así que ahí viene de café. Café. Un cortadito para que no te liquide el estómago. Ahora bien. Entonces. ¿Cuánta gente está buscando ser rico, ¿no? Tener una vida, este... Próspera y cosas... Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Cuando uno es joven, cuando uno es joven, uno debe buscar tener una vida, este... Interesante, ¿ok? Porque tienes la oportunidad. Porque estás en la lucha. Estás en la carrera. Por eso se denomina una carrera. Mi caso personal, yo pienso que la edad me marcó un límite. ¿Ok? La edad me ha marcado un límite, en definitiva. Este... Y yo la he aceptado. La he aceptado porque... Porque, este... Finalmente, este... Los años te van hablando, ¿ok? Te van dando sabiduría. Y uno empieza a tomar decisiones mucho más discretas. ¿Ok? Este... Y ya no hacer locuras y cosas por el estilo. De ninguna manera. Ya no, ya... Ya locuras no. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Yo lo quería compartir con ustedes. Este... Yo ahora vivo una vida muy discreta. Muy discreta. Muy frugal, si se quiere. ¿Ok? Este... Cuando voy al... Al... De grocery shopping, al mercado... Yo compro dos por uno. Si... Si puedo comprar, compro dos por uno. Yo cocino. Es decir... Pero cocino desde jovencito. Desde... Desde muy jovencito. La gente que me conoce saben que yo cocino desde muy jovencito. Este... Y... Y sí, sí. Yo siempre aprovecho las ofertas. Dos por uno. Siempre compro frutas. Este... Siempre compro... Siempre preparo ensaladas. Este... Cosas saludables, ¿ok? El tema es que como carne todos los días. Yo como carne... Parrilla. Todos los días. Todos los putos días de mi vida. Todos los putos días de mi vida. Parrilla, 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 parrilla. Todos los putos días de mi vida. Y no sé si eso me está haciendo bien, ojo, ¿eh? Pero bueno. Es lo que me gusta. Que se va a hacer. Así que bien. Vamos... Vamos a darle con todo. Es un video que yo quería compartir con ustedes. Este... Si decido comprarme la Ford Ranger... La... 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 Voy a hacer un video especial. Contrataré a una persona. Ya lo tengo. Este... Porque trabajé con él. Este... Para hacer ese... Ese video, ¿no? Que es muy especial. Lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar. Está muy bonita. Está espectacular. Está espectacular. 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 Bueno, los dejo. Los dejo. Los dejo. Yo soy Miguel. Siempre para Amigos Cars. Esta vez sí ha sido un video que tiene que ver con las ventas. ¿Ok? Con la guita. Con la guita. Vamos. Charegreso. Adiós. South Beach. Florida. Chau, chau. Adiós.